Hola amigos, estáis en Ronda Somontano y os voy a hacer el horóscopo para el mes de mayo con que veo os preparando que tengo una sorpresa, sobre todo para las mujeres, al final del horóscopo bueno, también es una sorpresa para hombres, pero luego lo sabréis Venga, vamos a empezar como siempre por Aries ¿Qué ocurre con los Aries este mes de mayo? Venga, vamos a verlo enseguida Trabajo, salud, dinero y amor Bueno, el trabajo os va a ir bien, vais a mejorar La salud me dice que no, que tengáis mucho cuidado, que sois propensos a poneros malos y que va a pasar algo El dinero va a entrar despacio y va a haber algún problema y el amor está un poco, un poco quieto, ¿vale? No hay mucho movimiento Venga, dicho Aries, nos vamos con Tauro Voy tachándolos para que luego no repita ¿Va? Y va a aparecer un nuevo amor en tu vida Bueno, este nuevo amor también podría ser un embarazo Y la salud, bueno, la salud me dice que saldrás de un problema que, bueno, que vas a pasar y saldrás de Ahora sí, nos vamos con Géminis Ahí los Géminis Vamos a ver qué sucede para todos los del signo Géminis Los Géminis, mirad, la salud la tendréis bien Eso no quiere decir que cojáis alguna cosilla, algún dolorcillo, pero la tendréis bien En el amor va a haber problemas con la pareja, vais a discutir y esto no está bien En el trabajo va a ir a más, va a haber buenas noticias y sobre todo va a entrar mucho dinero Que eso es muy importante Así que Géminis, lo tenéis bien Cáncer Venga, tachamos ¿Qué pasa con los cánceres? Este mes de mayo El mes de las flores Venga, a ver Cáncer Vais a empezar pues con mejoría en la salud Si habéis tenido algún problema vais a mejorar El trabajo va a aumentar Vais a tener trabajo El dinero va a entrar en casa Despacito, pero va a entrar Y el amor, discusiones fuertes con tu pareja Cuidado, eh, te aviso Leo Vamos a ver qué sucede con los del signo Leo Las balajeo bien Y a ver qué sale Venga, Leo Los Leo os vais a tener que mimar más a vuestra pareja Porque si no va a sospechar y no es bueno Sí que te voy a decir que tengáis cuidado que pueden entrar a robaros en casa, eh Tema de salud Problemas Cuidaos mucho Tema de dinero Sí, va a entrar Va a haber suerte e incluso podría ser un golpe de fortuna Y el trabajo va a mejorar Va a aumentar Nos vamos ahora con Virgo Que sucede para los Virgos Mes de mayo Mes de las flores Y a ver si tenemos, pues, más calorcito Bueno, os voy a decir, Virgo Que las cartas os indican que vais a tener muy buen mes Vas a tener dinero, vas a tener trabajo, vas a tener amor y vas a tener muy buena salud Aunque fíjate, ¿qué más te puedo decir? Vea Libra ¿Qué sucede para los Libras este mes de mayo? Recordad que al final os daré una receta para las mujeres Que también será para hombres, pero especialmente para ellas A ver Libra El dinero vais controlando, ¿vale? Vais a tener dinero, pero vais controlando La salud va a ir mejorando En el amor aparece alguien nuevo Os vais a enamorar Y en el trabajo os van a ofrecer algo bueno Eso está bien, Libra Escorpión Venga, para los escorpios A ver qué sale Tema de escorpio Los escorpios Vais a empezar un mes con ilusión Porque vais a ver que el trabajo se va a mover Y va a empezar a haber más trabajo En el amor os vais a sorprender Porque va a aparecer más de una persona Y bueno, el amor es para dos, no para tres El dinero va a entrar Así que tranquilos Y lo que es el tema de salud Pues es como que la cosa se calmará Eso sí, vais a tener dolores de estómagos finitos Pero bueno, nada grave Sagitario Venga Nos vamos con los del signo Sagitario Y a ver qué pasa Los Sagitarios Trabajo tendréis Otra cosa es que estéis perezosos Y no queréis trabajar mucho Dinero va a ver Y va a entrar Os vais a sorprender La salud se mantiene Porque os vais a cuidar Y lo que es el tema del amor Os van a aparecer más de un amor Vamos con los Capricornios A ver qué tal lo tienen Bueno, el Capricornio también Es un signo de bastante carácter Los Capricornios El dinero como que No ahorráis mucho Yo os diría que tuvierais cuidado con el dinero Y que no gastéis mucho Que guardéis La salud sí Vigilarla bastante Porque podéis coger alguna cosa Y eso hoy día no está bien En el amor todavía no aparece la persona Que debería ser el amor de tu vida Pero el que tenga amor ya lo tiene Y lo que es el trabajo Pues va a aparecer trabajo por todos los sitios Te van a llamar por aquí Por allá Vais a hacer el trabajo todos Acuario Venga, nos vamos con los acuarios A ver qué tal Salen los acuarios Mirad, los acuarios Va a haber amor Vas a hacer las paces Se os van a declarar Y vais a estar muy bien La economía Pues no No va a estar tan bien El trabajo Sí El trabajo va a haber suerte Y vamos a tener trabajo Y lo que es la salud Bueno, la salud me dice Que os vigiléis Que os hagáis un chequeo Y que estéis en En propensos de coger algo Tener cuidado Venga, nos vamos con Piscis Oye, Mora Mora es mi perra Que está aquí debajo mío Está roncando Mora Ya es viejeta Ya tiene casi 20 años Y Rocky que no te lo fuera Mirándome Mira, Piscis Los Piscis Este mes de mayo Bueno Vais a tener que Cuidar la economía Entrar con Con la economía Despacito ¿Vale? En el amor No va a ser lo que os pensabais Va a haber cambios importantes Aún enfado Pero bueno Lo que es la salud Me dice que los huesos Os van a atacar bastante Pero no veo Que caiga nada malo Porque os curaréis Y el tema De trabajo Se os va a complicar ¿Eh? Piscis Así que Meteros de lleno Y vigilar vuestro trabajo Y ya dicho esto Ahora sí que os voy a contar El secreto que os tenía Entre manos Mirad ¿Sabéis qué es esto? A ver Y si os enseño esto Es más grande A ver Este Vale Y este Yo Los he comprado aquí En Marbastro En la jardinería Castellón Claro Pero Yo creo que los podréis encontrar Estos son Las cabezas de Pascua ¿Por qué digo Para mujeres Y hombres También? Pues os lo voy a decir Porque la cabeza de Pascua La tradición cuenta Que la mujer Que no puede tener bebés O le cuesta tener bebés Tocando esta cabeza Se queda embarazada O le es más fácil Tener bebés Entonces A ver Todas estas personas jóvenes Que están en edad De tener bebés Pueden tener una cabeza de estas Y pedirlo Es una tradición Que se cumple Y dicho esto Ya no me queda nada más que decir Desearos Buen mes de mayo Deciros que Soy Conchico Escuyuela Y que os deseo lo mejor